Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este vídeo por cualquier medio cibernético. Esta promesa número 54 de este maravilloso librito que estoy poquito a poco analizando las promesas, me parece que es una exhortación a que nos sintamos tranquilos dentro de la dificultad. No es que uno no se preocupe o uno no se ocupe, que es la actitud correcta, pero también tenemos que confiar en que el Señor nos da las herramientas para afrontar las cosas. Esta es tomada del libro de los Proverbios, uno de mis libros favoritos de la Biblia. Capítulo 3, versículo 24, dice, al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Miren gente, San Pablo cuando comenzó sus predicas por toda Europa y empezó a ordenar obispos de la iglesia primitiva, él muchas veces andaba y estaba a riesgo de ser asaltado y él caminaba con esa confianza de que no le iba a pasar absolutamente nada. No fue hasta que los romanos lo arrestaron y lo encarcelaron y desde la cárcel, pues él escribió muchas de sus cartas apostólicas, incluyendo la de Fileón. Pablo, que tenía una plena confianza en Dios, andaba por ahí tranquilo y sabía el riesgo que conllevaba caminar por esos caminos largos y difíciles, pero cumplió con la misión que Jesús le encomendó y logró convertir muchas almas. Pero quiero hablar en específico una historia que encontré en el libro de Daniel. Y esto es, aunque la voy a parafrasear, el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1, del 1 al 28. Lo voy a parafrasear porque la historia es larguita. Daniel, pues en aquel tiempo, cuando los israelitas estaban en el exilio, porque Babilonia había destruido a Jerusalén por primera vez, había un rey llamado Darío, que era amigo personal de Daniel. De alguna manera, unas personas lo convencieron de que firmaron una ley, que en los próximos 30 días, todas las personas del reino no puedan adorar a ningún dios, solamente pueden adorar al rey. Aunque las leyes persas obligan a darle pleitesía al rey, y normalmente en los países donde hay monarquías, el pueblo está obligado a darle pleitesía al rey, pero no es algo que sea condenado a muerte si no le piden de pleitesía al rey. Pero en este caso, de alguna manera, estas personas convencieron al rey de que, 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 de que, de que escribieran esa, de que, de que, de que hiciera ese decreto, el rey se entera de que David no cumple con la ley, y se ve obligado a tirarle el foso dos leones y taparon la entrada del foso, pusieron un montón de sellos y el rey le dolía lo que estaba pasando con Daniel porque era su amigo. Dice la palabra que él no durmió hasta que el otro día fue a donde estaba Daniel y Daniel estaba tranquilo con los leones cerca. Y Daniel dice Dios mandó a su ángel y le cerró la boca a todos los leones. Y dice la lectura que en el lugar de Daniel, el rey echó a las personas que lo pusieron a firmar la ley y los leones no dejaron ni llegar a la tierra porque ellos no habían comido. Daniel tuvo, Daniel que es uno de los personajes más grandes del antiguo testamento, tuvo plena confianza en este proverbio que voy a leerles de nuevo. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Daniel sabía que Dios le iba a proteger en esas circunstancias. Y todos los que le han servido al Señor de alguna manera, siempre han obtenido su recompensa y siempre han tenido vidas tranquilas con su conciencia. Porque sabes que cuando haces las cosas bien, ganas respeto. Y ese es el respeto que te va a ayudar a dormir tranquilo. Desde Ponce, Puerto Rico. Y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. No dejan de luchar jamás, jamás. No se quiten. No se quiten. A los que no se quitan, yo les doy un mega like. A todos ustedes, muchísimas gracias.